¿Qué pasa? ¿Sabes una cosa? Tu padre y yo éramos muy, pero que muy amigos. Salíamos en grupo siempre. Íbamos de fiesta, íbamos a la discoteca, de bares, y también jugábamos al fútbol, sobre todo al fútbol. Y él jugaba de banda. Y era súper bueno. Nadie podía con él. Ni siquiera yo. Y luego las cosas cambiaron. Pero yo le advertí, le advertí, no te líes con Carmen. No te líes con Carmen, que no es buena persona. Y él no me hizo ni caso. ¿Y aquí estás? Sí, entre nosotros. La cuestión es que ahora se ha vuelto un neurótico. Solamente hace que pensar en ti. Que si ropita, que si zapato, que si te pongo aire para que la nena no tenga calor. De todo un poquito. De todo un poquito. Y no para. Siempre está pensando en ti. Siempre. Tu madre también. Pero de tu madre no me fui un río. Porque es un poquito rarita. Pero bueno. Y incluso te han comprado un guapitaz. Y yo pienso, ¿para qué quieres un guapitaz y tú? Si no sabes hablar. Pero bueno. Los padres que son muy raros que hacen todo lo que sea por sus hijos. Y por ti también. Y... Carmen, José, ¿me oís? ¿Me oís? ¿Me oís? ¿Me oís?